Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a este domingo 9 de enero del 2022. Hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Con esta fiesta también la iglesia comienza el tiempo litúrgico ordinario. Acaba el tiempo de Navidad y empieza el tiempo ordinario para nosotros los católicos. Tiempo ordinario que terminará con el miércoles de ceniza y dará paso a la cuaresma. Eso para el mes de febrero y otro día. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en la expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, Tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio según San Lucas. Los cuatro evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Juan, recogen esta experiencia de este signo que Jesús dio antes de empezar su ministerio de Anunciador de la Palabra y del Reino, el bautismo de Jesús. ¿Cuál es el móvil por el que se bautiza Jesús? En primer lugar, tenemos que descartar que Jesús no se bautiza, no busca ser bautizado por el Juan el Bautista, porque tenga necesidad de conversión. El bautismo, el pueblo sí, van en busca de Juan como signo de arrepentimiento, de purificación, como signo de reconciliación y de perdón. El bautismo del pueblo es un bautismo de arrepentimiento, el de Jesús no. No se puede comparar el bautismo de Jesús desde esa perspectiva, porque Él no tiene pecado. El bautismo de Jesús, decimos técnicamente, es un bautismo de revelación. En el Jordán, Dios revela quién es Jesús. Este es mi Hijo muy amado. Se abre el cielo. Los cuatro evangelistas, las cuatro versiones, concuerdan en decir que se abre el cielo. Quiere decir, se abre la historia para una nueva etapa fecundada por el Espíritu, que desciende en forma de una paloma, dice el texto de Lucas. Y se posa sobre Jesús. Eso significa una cosa importante. El nuevo lugar de la revelación de Dios para toda la humanidad. Por decirlo así, el nuevo nido de Dios, de su amor, es Jesús. Por eso se posa en Él, el Espíritu Santo, que desciende sobre Él para señalar el tiempo nuevo de la historia, el cielo abierto donde escapa el Espíritu, para hacer de Jesús la nueva humanidad, encargada de hacer presente el amor, la misericordia, el perdón y la paz que nos trae el anuncio del reino. Nuestro bautismo no puede ser comparado, como hacen malamente las sectas, que hay que bautizarse hasta los 30 años, como Jesús, que porque Él se bautizó a esa edad, nada que ver una cosa con otra. Nuestro bautismo es otro asunto, es otra cosa. El de Jesús es de revelación. Dios se revela en Él, su designio de amor, empapado, marcado por la presencia del Espíritu, que abrirá las puertas de la historia para que la salvación llegue a todos los hombres y mujeres del mundo. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna.